Cada mañana despierto Y lo primero que pienso es en saber cómo está Qué es lo que ha sido en tu vida Y quiero estar convencida de tu felicidad Aguardo una esperanza Porque yo sé que me extrañas Me lo dice el corazón Si eres feliz en tu nueva vida Seré la primera en decir adiós Pero si me extrañas regresa Regresa a casa por favor Con la internacional sonora escándalo Aguardo una esperanza Porque yo sé que me extrañas Me lo dice el corazón Si eres feliz en tu nueva vida Seré la primera en decir adiós Pero si me extrañas regresa Regresa a casa por favor ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Sí,нок! ¡Sí, señores! Gracias por ver el video.